lo que mira es negra hay que hacer uno parecido así a todo esto pero mejor allá en la sede y le vamos a poner de camarón clavados desclavados y quebrados y de todo vamos a permitir en qué noche tuviste una noche de pasión tico de respeto y llegaste a como las 4 la madurada a dormir no has dormido nada en las mañanas que andaba con los ojos más grandes que los de la nayel y de la angie juntos y que por eso te fuiste a dormir mejor al cuarto nos apareció todo el día pero sí andaba fuera de caminar porque dijo que yo no no me molesta a mí pero dice la dice la deis y que dice la deis y cuando ya está dormida escuchaba que decía porque me hace gesto tico porque me hace esto tico porque me hace gesto tico entonces dice que según ella estaba soñando la vez y pero y este para medir a guardar es y así va a entrar vos digo que te habías hecho también desgraciado que no viste el grupo que decía y 12 pm en el en el parqueo este con el bolito que andaba bailando anoche me he perdido viejo ya está igual que tico y siempre no la cosa es que si les contaron no me van a creer entonces no les cuento la verdad la verdad a vos a creerte algo nada porque chugar y mira este como dije mi abuela siempre haciendo el ridículo entonces besos de que vienen todos los barreños aquí vos vendría a estarte una semana aquí encerrada nosotros que estábamos prácticamente a la par 20 15 25 minutos estamos aquí y la gente que viene de la unión que viene de otros países solo por venir aquí de guatemala vienen unos entonces yo le dije mira le dios y aquí donde venía a parar siempre pero donde están medio aquí en de cámara sí me dijo pero qué pero qué sentido de gracia de venir aquí y me dijo elba me dijo no me dijo yo solo voy a echármela ah porque como motel lo usa es original y yo que apenas puedo pagar ese marcelona y eso me suele y por los sapos no porque todo el día todo el día noche encerrado así como sapo así como estuvo sapo pues sí pues sí cualquier cosa va imagínate dice que ha venido con razón me he invitado a mí me han invitado a mí me han invitado y me han vendido por eso traen a buenos culitos con razón a mí me han invitado nunca he querido venir porque es cierto a mí me han invitado yo no quiero venir porque ya sabe a los que tienen a mejor las cosas no mi ex para no no la de la paz la de la ninja la llena ala de nano vamos a aparecer a dónde puede ser que el aeropuerto puede ser que puede ser que el aeropuerto de una vez allá como que no estén así que los que están aquí automáticamente donde ha aparecido en cancún imagínense ayer prácticamente estábamos gustavo donde te ha gustado más de cámaras así como él como el cipitillo para hacer magia pero el de transportación es una cachetada aquí no 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 yo te voy a hacer con cariño yo te voy a hacer con cariño en cambio yo estaba no ha sido de revés y derecho esta talla parece aquí estamos en cascún y después de decameron la mala experiencia que vivimos en decameron por los suscriptores que trabajan ahí por la gente que trabaja y mi respeto verdad porque se están ganando el sustento si fueron algunos 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 de las personas que no conocen si fueron habladas amables con nosotros suscriptores ahí en el restaurante llegó una persona que quizás era como un medio de los supervisores que gustos que van acá disfruten y todo ajá pero en general en general servicio al cliente comida restricciones los los salvavidas que pesados son en cambio aquí que amablemente todo todo cambia pero porque nosotros no llegamos como famosos ni nada somos como personas normales exacto ya que algunos nos conocen pues gracias a dios pero aquí también somos personas normales y aquí nos tratan bien aquí aquí debería hacer lo contrario porque aquí deberían de tratarnos mal porque no me van vestidos no 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 a descalzos de la nayelis con el vestido de 5 dólares de cara sucia la Ml con chorzote todo aguadote gustaba cómo estaba y niquiera se ha bañado quizás vendió porque vale quince. Ah, ok, quince. Ah, ok. Lo que yo iba a decir es que lo que me dio risa a mi ayer, que entramos a este lugar y todas las cosas, y fuimos a comer y todo, pero con unas grandes mochilotas. Por eso yo le dije, a Legua se nos nota. Lo nazco, lo nazco, lo nazco. Exacto. Y toda la gente lo estaba viendo. Pero es como que tampoco decían como malacuada. ¿Y sabes por qué no me da pena a mi? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no veo toda la gente enseguida. No, si, claro. Bueno, a vos te vale. No, pero andar así como andas aquí en la playa es casi que normal, pero como como te dice, te dijo el cámara, yo, o sea, si ando así de escaso, no aguanto, pero si aguantar ando ya así, te aseguro. No, aparte de eso, es normal andar de escaso. Pero bien, chicos, ahorita nada más era para que viéramos la diferencia allá y luego nos teletransportamos y aparecimos en Cancún. Así que esperen unos dos que tres videos más porque vamos a andar aquí conociendo este bonito lugar. Ya les vamos a decir también dónde estamos. Vamos a enseñar, les vamos a enseñar dónde andamos. Ajá, sí, les vamos a mostrar ya un poquito cómo se llama, dónde estamos, qué incluye y todo, todo, todo. Si vengan o no vengan, porque no sabemos, estamos experimentando. Y aquí el cámara es transparente. Aquí decimos esto, sí. Ajá, ajá, exacto. Vamos a decirte lo que es y lo que es. Sí, aunque caigamos mal, pero yo siempre he sido así. Yo comí ayer y la comida estaba demasiado buena. Ajá. Después vamos a continuar contando. Así que por ahorita ya estamos en Cancún, ya estamos en Cancún. Adiós. 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 Adiós.